Procedimiento del montaje de la bobina, extracción de la barra, el fil tiene la pega interiormente, por lo tanto, esta sería la posición adecuada para, una vez colocada la bobina, procedamos a su lubricación. Cogemos una mácula o un papel que no valga. Cogemos por encima de la barra. Acordémonos de que la hoja queda por encima de la parte donde está la cola, dijéramos. Ahora procedemos a meter la hoja teniendo en cuenta que tiene que traspasar el segundo grupo de rodillos de presión. Que sobresalga un poquito. Tensamos un poquito la bobina y nos venimos aquí a graduar las guías laterales. Normalmente vamos a utilizar ahora una bobina de 31. Siempre tenemos que utilizar una bobina inferior a la anchura del papel en un centímetro aproximadamente. En este caso el papel es de 32 y la bobina es de 31. Tampoco hace falta apretar demasiado las guías. Simplemente que nos sirvan de… un poquito más para acá. Vale. Lo siguiente sería darle a conectar a la máquina. Por cierto, aquí hay un fusible por si alguna vez hay algún problema de corriente y hay uno de repuesto en la bolsa que va con la máquina. Aquí tenemos la botonera. Esto de aquí es la velocidad. Normalmente aconsejamos mientras más fondo hay de tinta y más oscuro menos velocidad. Una velocidad normal serían 5. Luego tenemos un ajuste de temperatura. Por aquí colocamos… habitualmente vamos a trabajar a 100 grados, ¿vale? En fondos negros necesitamos 120, pero en un principio 100 grados. ¿Por qué no calienta la máquina? Porque falta la tapa, la famosa tapa que hemos hablado antes. ¿Vale? Colocamos aquí y colocamos aquí. Ahora iremos viendo que esto empezará a subir, la temperatura. De todas formas también hay que tener en cuenta que tenemos que tener puesto siempre en hot, calentar. ¿De acuerdo? Vamos a esperar a ver si empieza a calentar y a subir la temperatura de la máquina. Después de unos 20-25 minutos, depende de la temperatura ambiente, la máquina se nos sitúa a 100 grados. Normalmente trabajamos a 100 grados. Cuando llega a 100 grados se enciende el ready y ya podemos trabajar. Siempre con el hot puesto. ¿Correcto? Ahora el avance de la máquina lo tenemos parado, ¿vale? Es stop. Lo primero que hacemos es darle presión, normalmente en el penúltimo o último punto, y ya podemos darle al forward, ¿eh? en adelante. Y la máquina empieza a alimentar. Aquí podemos variar la velocidad. A más masa, menos velocidad. Normalmente aconsejamos entre 3 y 5, para que quede un acabado perfecto. importante. Cuando el papel vaya entrando, hemos de sobrelapar aproximadamente un centímetro. ¿Ve? aquí. Acercamos la hoja y que quede un escaloncito ahí, pam, y vamos alimentando. Por cierto, este botón siempre apagado. Porque sería para hacer un doble cara que no se aconseja en este tipo de máquinas. O sea, esto siempre abajo. Cuando el papel sale con un cútex, hacemos una incisión y separamos. Si hemos de hacer una doble cara, damos la vuelta y meteremos el papel por aquí. Siempre sobrelapando alrededor de entre 5 y 10 milímetros. Importante. Siempre hay que dejar papel. Que sobre el papel sobre el plástico. ¿Vale? Que no haya impresión. Si no, la impresión se iría a la goma. Normalmente se utiliza en tamaños de 32. Se aconseja una bobina de 31. Tenemos bobina mate y bobina brillo. Especial para digital. Y la mecánica sería siempre esta. Colocar el papel en escalón entre 5 y 10 milímetros. Acompañarlo hasta que coja el primer rodillo. Lo más recto posible. Lo más recto posible. Y luego ir separando el papel con un cútex. No hay mucho más. Cualquier duda nos llaman. Pero en un principio es una máquina bastante sencilla. Paramos. Cuando acabemos un trabajo, con un papel que no valga, subimos, quitamos la presión y dejamos esto con una mácula o un papel que no valga el último para luego empezar a hacer otro trabajo aquí. Y eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!